La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Ventas arroba.market.cl Y Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre Bilbao 930B, Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva Como están, muy bienvenidos y bienvenidas todos y todas A nuestro espacio informativo Noticias 45 Sur a través de Radio Paraíso en el 90.9 Y La Sola Austral en Chile Chico en el 97.7 Comenzamos de inmediato a revisar las noticias La primera de ellas, las declaraciones que nos hizo llegar el fiscal Luis González Aracena quien tiene a cargo la investigación por la muerte de Dante Sepúlveda Sandoval un muchacho de 20 años que desapareció la tarde del día viernes y fue encontrado esa misma jornada fallecido en el sector Piedra del Indio Mucho se ha especulado respecto a las causas de su deceso Bueno, el fiscal Luis González nos entrega más antecedentes respecto a lo que es el informe entregado por el Servicio Médico Legal y las primeras pistas o los primeros indicios en torno a la muerte de este joven La fiscalía luego de haber despachado en el día de los hechos orden de investigar a la brigada de homicidio de la policía de investigaciones ha seguido adelante con las diligencias se han recopilado antecedentes respecto del informe judicial de autopsia y además se está determinando básicamente las actividades que había desarrollado esta persona en los últimos momentos antes de ser encontrado sin vida por lo que además el personal policial a cargo de las diligencias está solicitando distintas pericias específicamente análisis de teléfono para fin de recopilar información que nos den luces de estos últimos momentos y determinar o no la participación de terceras personas en la muerte de esta persona que hasta este momento se encuentra descartada no hay hasta este momento algún tipo de antecedente que indique que la causa de muerte estuviera vinculada a algún tipo de acción del tercero pero obviamente son líneas de investigación que se desarrollan en la medida que acontecen los días Es decir, fiscal Puig, como usted señala por el momento no es posible señalar de que exista en este caso alguna participación de terceras personas hasta el momento Por supuesto, en este momento la causa de muerte es de naturaleza indeterminada y responde más bien a una caída de altura pero obviamente eso es parte de las líneas de investigación y se tendrá que determinar si tiene vinculación o no con la acción del tercero y en este momento, reitero, se encuentra descartada Bien, pues si seguimos con temas del ámbito policial ayer lo informábamos sobre la detención de tres sujetos en un control policial cercano a Villa Santa Lucía quienes resultaron ser los autores de un millonario robo perpetrado acá en Coyhaique a la joyería Acron el fiscal que lleva la causa, Patricio Llori Echeverría nos entrega más antecedentes respecto al tema porque también había ahí una situación que zanjara respecto a si se mantenía el caso en el Tribunal de Garantía de Chaitén o retornaban a Coyhaique el fiscal nos explica qué se determinó Esta audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía de Chaitén y en ella se pronunció el tribunal respecto de la legalidad de la detención de los imputados en específico, el Tribunal de Garantía de Coyhaique despachó tres órdenes de detención en contra de estas tres personas para efectos de ser trasladados hasta el Tribunal de Garantía de Coyhaique y ser formalizado en definitiva, el Tribunal de Chaitén conoció de este requerimiento del Tribunal de Coyhaique y ordenó el traslado en calidad de presos preventivos hasta el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Coyhaique donde se va a desarrollar la audiencia de formalización por el delito de robo en lugar no habitado ¿Qué especies se encontraron en posesión de estos imputados fiscales? Se encontraron joyas, dinero y herramientas que vinculamos también con el desarrollo de los ilícitos que hemos investigado y por último se encontraron algunas vestimentas que coinciden con las imágenes que nos proporcionaron algunas cámaras cercanas a lugares de los hechos Bien, pues así están las cosas en el ámbito policial y vamos a cambiar de tema porque ayer hubo bastantes reclamos de parte de usuarios por los problemas que presentó la barcaza Pilchero la más antigua de las dos que realizan el tramo entre Puerto Ibaños y Chile Chico y viceversa se reagendó la programación de itinerarios de la Tehuelche pero igual así y todo hubo personas que tuvieron que perder algunas horas médicas otras dicen que perdieron conexiones con vuelos en fin, la Ceremia de Transportes Alejandra Aguilar Gallardo nos hizo llegar una declaración respecto a lo ocurrido ayer con la barcaza Pilchero Lamentamos mucho las molestias que sufrieron los pasajeros el día de ayer en el lago General Carrera en un viaje que ya se había iniciado lo que evidentemente genera molestia, preocupación y angustia al tener que interrumpir el viaje pero por razones de seguridad la barcaza tuvo que volver a Chile Chico con la gente que llevaba y con los vehículos ahora durante el mismo día de ayer se reprogramaron la mayoría de los pasajeros se vinieron en la barcaza a las 16 horas ese tema digamos pudieron resolverlo de inmediato a otros pasajeros, a otros usuarios se les hizo devolución de los valores del pasaje porque prefirieron tomar otras rutas de regreso y también quedan algunos casos particulares que está viendo la empresa y que tiene que responder. Con respecto a la misma barcaza Pilchero poder comentar de que estuvo en mantención estuvo en reparación los últimos más de un mes digamos por lo tanto se esperaba que ese viaje fuera bueno y que estuviera todo bien pero este es un tema de una situación fortuita porque igual estamos hablando de una nave de hartos años digamos que claro al fallar un sistema se van dañando otros pero había estado en mantención recién o sea de hecho se había hecho una gran inversión en cambios de partes y equipos pero lamentablemente tuvimos esta nueva falla por lo tanto con respecto a la misma Pilchero están consiguiendose los permisos para sacarla hacia Puerto Ibañe porque ahí es mucho más operativo el tema de la reparación hacer la reparación en Ibañe es más fácil por el mismo tema de los repuestos, de los equipos de profesionales que acudan hasta allá y todo y por estos días y mientras duren las mantenciones de Pilchero se van a aumentar, hacer viajes extra con la nave de Huelche que de todas maneras tiene mayor capacidad por lo tanto debiera estar de esa manera resuelto Bien pues, así es, las máquinas se deterioran la Pilchero es una barcaza vieja ya, antigua que más allá de las reparaciones seguramente incluso ya tiene cumplida su vida útil vamos a otro frente noticioso ayer el director del Hospital Regional Coyhaique Jaime López dio una detallada cuenta pública de la gestión que se realiza al interior del centro asistencial y por supuesto destacó los esfuerzos por humanizar la atención y por transparentar la situación económica y financiera que enfrenta el principal centro de salud de la región escuchemos lo que dijo al respecto el director de nuestro hospital Lo que ha sido esta cuenta pública fundamentalmente tiene que ver con dar a conocer a la comunidad un proyecto institucional del Hospital Regional de Coyhaique que se ha venido construyendo sobre la base de la experiencia de lo desarrollado en el 2017 en varios aspectos primero que necesitamos recuperar un equilibrio financiero presupuestario que convoca a las voluntades políticas, institucionales y técnicas para analizar la situación y representar ante las autoridades nacionales la necesidad de que efectivamente el hospital requiere mejorar el equilibrio financiero presupuestario en relación al gasto segundo, que somos un establecimiento que de menos a más está avanzando en capacidad resolutiva hoy día estamos haciendo actividad quirúrgica y atención en nuestro establecimiento que no se hacía hace tres años que significan mayores costos, que significan también mayores riesgos en lo que hacemos, tenemos que asumir mayores riesgos es nuestro deber, nuestra función y por lo tanto también la comunidad debe estar informada de ello tercero, que existen una serie de proyectos entre ellos el proyecto que involucra empezar a diseñar lo que va a ser un hospital de Coyhaique donde tenemos que fortalecernos como comunidad hospitalaria y como comunidad regional en torno a aspirar el mejor hospital que podamos en lo que va a ser su ejecución probablemente en 10 años más pero que empieza hoy día a perfilarse a definirse lo que va a ser este nuevo establecimiento bueno, uno de los presentes en esta cuenta pública fue el presidente del colegio médico Franklin Fourniette Duguet perdón, no Duguet, Duguet quien también se refirió a la importancia de poder contar con estos insumos para ver cómo está el hospital y también obviamente él calificó de muy exitosa y contundente esta cuenta pública a mí me pareció una cuenta pública impecable de verdad impecable con datos bastante fáciles de observar bastante entendibles para cualquier miembro de la comunidad y que muestran claramente cómo funciona el hospital las dificultades que tiene que llevar cada directivo para poder llevar adelante un proyecto tan grande como este esperamos que siga creciendo nuestro hospital que se siga dando énfasis a todo lo que falta para dar atención a nuestra región en especial fortalecer más que nunca los equipos de especialidades más que traer solamente los especialistas y desde el punto de vista del ámbito médico evidentemente nosotros valoramos el esfuerzo que se ha hecho que se ponga un énfasis como repetía en formar equipos en adquirir insumos en mejorar la infraestructura para poder dar una mejor atención y para que la labor médica se pueda realizar de la mejor manera y con mejores perspectivas laborales para que los colegas también si quieren venir a la región a trabajar y los que estén no se sientan atraídos por otros centros más grandes del país pues y otra de las asistentes fue la presidenta del consejo consultivo del hospital regional Margarita Arismendi quien también destacó la importancia de dar a conocer a la comunidad la situación la realidad del hospital regional como representante de los usuarios de la comunidad de Coyhaique me voy muy satisfecha fue una cuenta muy clara precisa en realidad nosotros lo que queríamos escuchar la verdad y lo que se cuenta lo bueno y lo malo acá el director fue muy transparente y dio a conocer todo lo que actualmente está viviendo el hospital como centro único regional hemos avanzado en muchas cosas tenemos un staff de médicos especialistas que cualquier clínica yo siempre le digo soy directivo en esa cualquier clínica privada quisiera tenerla a través de Chile nosotros tenemos acá en el hospital regional un excelente equipo médico no solamente médico todos los funcionarios nosotros este año subimos en el buen trato cosa que nos alegra muchísimo porque se nos reclama constantes de la ciudadanía el trato de los funcionarios hacia los usuarios eso también fue muy positivo para nosotros y otra persona de la ciudadanía que fue invitada a esta cuenta pública fue la artista Sandra Borges una mujer que ha tenido un destacado relieve con lo que está haciendo en el mundo visual que también en esta ocasión fue invitada como ciudadana y esto fue lo que dijo en torno a la cuenta pública del hospital me parece excelente que me hayan invitado a participar o sea no porque sea yo me refiero que me parece muy bueno humanizar las cifras y los logros tecnológicos porque detrás de cada cifra o como digo yo detrás de cada barra de color o de gráfico hay un mundo de gente que está esperanzada todavía y no es tanto como una queja al hospital de Coyay que o sea a las falencias que yo creo que todavía la van a ver por muchísimo rato de hecho no somos los únicos de la región los que llegamos a Valdivia llegan de muchos lugares entonces eso agradecer que en este tipo de actividades como cuentas públicas vayan también poniendo la parte más humana que sería mi aporte bien pues cuenta pública del hospital regional el principal centro de salud de la región de Aysén que tiene programas en ciernes programas de ampliación fundamentalmente de aumento de cobertura en especialidades todo lo cual está en absoluta sintonía con lo que anhela la gente y esta semana también en la plaza de armas ayer en rigor finalizaron las campañas de verano de senda que es el servicio público que previene el consumo de alcohol y de droga su directora regional Claudia Andaur destacó la buena llegada que tuvo esta campaña y la participación que también se logró especialmente en las poblaciones bueno un balance positivo con respecto a la actividad es una actividad organizada por el equipo senda previene de la municipalidad de Coyhaique con esta actividad estamos cerrando ya lo que son las actividades de campaña de verano los escolares están próximos a entrar al colegio así que junto con desearles un buen ingreso al colegio también esperamos que estas vacaciones hayan sido una instancia de mucho disfrute de sano disfrute de diversión y con las precauciones que siempre hay que tener en cuenta con respecto al consumo de alcohol y droga ¿cómo ha sido un balance de las actividades realizadas por los equipos senda previene y el equipo regional de senda en torno a la campaña de verano? Bueno, como siempre en la región hemos tenido una muy buena participación nosotros sabemos que nuestra región a veces carece de suficientes actividades entonces las actividades que organizan los equipos son bien recibidas por la comunidad por tanto por los equipos de Coyhaique como Aysén hemos tenido harta participación sobre todo de niños jóvenes a los que hemos podido llegar con nuestro mensaje que era tener unas vacaciones saludables con actividades que inviten al disfrute al sano al sano esparcimiento así que contento y satisfecho con lo que hemos podido hacer durante este verano Y también conversamos con David Guerra que es el encargado del programa Senda Previene dependiente de la municipalidad de Coyhaique quien también destacó las itinerancias realizadas por el programa y la muy buena acogida que han tenido por parte de la gente estas campañas preventivas Esta actividad principalmente se centra en la conversación más conversación menos riesgo como dice en nuestro logo o nuestra frase institucional de la campaña de verano donde las familias se pueden juntar aquí a conversar a promover una vida sana a promover una vida en familia libre de drogas principalmente que es lo que estamos promoviendo nosotros también como municipalidad Nos ha acompañado el clima y la concurrencia de la plaza Sí, bastante hemos tenido un buen clima hemos tenido buena concurrencia las familias han acercado con bastante entusiasmo a participar de esto estamos bastante también contentos por las cifras que tenemos a nivel regional que se mantuvieron a diferencia de las otras regiones que aumentaron en general el balance es bastante positivo en cuanto al verano tuvimos bastante alcance principalmente en la Expo Patagonia donde salimos como equipo previene a dar el mensaje preventivo a dar el mensaje de que el alcohol de que las drogas efectivamente son dañinas para todo sector etario por lo tanto es importante consumir con responsabilidad y siempre como hemos dicho durante todo el verano más conversación menos revo estamos presentando noticias 45 con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672 24 14 30 y ventas arroba punto market punto cl estamos presentando noticias 45 con el auspicio de agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Rio y Mafre Bilbao 930 B local 1 Fono 672 2350 10 Coyhaique bien continuamos con nuestras noticias para contarles que comenzó ya a pagarse el conocido bono marzo una asignación permanente otorgada por el actual gobierno para las familias pertenecientes a los quintiles más vulnerables del país la directora regional subrogante del instituto de previsión social Claudia Campos nos entregó más detalles de lo que es el inicio del pago de este beneficio las personas con derecho a este beneficio que a diciembre de 2017 recibían sus pagos del IPS por subsidio familiar Chile Solidario e ingreso ético familiar recibirán el aporte en su fecha y lugar de pago habitual en tanto las personas con cargas familiares pueden consultar desde el 15 de marzo en la página web aportefamiliar.cl pueden consultar en nuestros centros de atención en Puerto Cisnes Puerto Aysén Coyhaique Chile Chico y Cocran o llamando al 600 262 0505 bien pues si usted tiene alguna duda vaya directo al IPS que está ahí en Lautaro con Prat ahí le van a entregar la información respecto a su fecha de pago porque entiendo que esto está vinculado al apellido si estoy yo en en un error obviamente se lo irán aclarar ahí en el IPS vamos ahora a la política sigue las reacciones por la designación de Yoconda Navarrete como intendenta del futuro presidente Sebastián Piñera Elson Borques ex candidato a diputado por la ciudad por el distrito en rigor nos contó bueno que su partido democracia regional patagónica está absolutamente de acuerdo con esta designación nosotros primero como regionalistas de la Patagonia y también como chilenos valoramos el triunfo del presidente Sebastián Piñera y tenemos amplias expectativas del desarrollo regional y en este caso en la región de Aysén nos parece que la designación de Yoconda Navarrete en la intendencia da cuenta de una apertura da cuenta de un llamado a la unidad da cuenta de una nueva generación que se hace cargo de la problemática regional que se hace cargo con profesionales y con gente que comienza a vivir lo que significa la región de Aysén del siglo XXI por lo tanto los regionalistas a través de democracia regional patagónica manifestamos nuestro respaldo y le deseamos éxito a la gestión de la nueva intendenta porque creemos que existirá un espacio primero femenino y en segundo lugar para diálogo con todas las fuerzas políticas que estamos colaborando para que al nuevo gobierno tenga una gestión exitosa sobre todo en regiones bueno el propio elson borques también aprovechó de comentar las críticas que se le han hecho a yoconda navarrete la más dura por supuesto la más ácida y la más torpe vino del diputado david sandoval senador electo esto fue lo que dijo elson borques en torno estamos culminando elson borques y las críticas de los diversos parlamentarios en ejercicio o parlamentarios electos creemos que hoy no tiene lugar puesto que las designaciones en un régimen presidencial lo hace el presidente de la república es quien gana es porque la gente vota y él tiene derecho a elegir a sus colaboradores y habrá que mirar qué ha pasado en el camino qué pasó con los números de la elección para saber por qué no existe un intendente de un determinado color político tradicional el presidente optado por una sabia nueva respecto de la gestión política de la patagonia y desde ese punto de vista nosotros más que criticar deseamos éxito apoyar en lo que haya que hacer y vamos a estar atentos en la marcha política de la descentralización de toda la patagonia y especialmente Aysén bueno si uno lee entre líneas renovación nacional apoyó a Yoconda Navarrete pero no dijo nada respecto a las críticas de Sandoval optó por lo políticamente correcto la UDI como partido tampoco ha dicho nada oficialmente porque naturalmente no quiere distanciarse de lo que es su principal carta política en el territorio como lo es el senador electo el PRI absolutamente mudos no sabemos no sabemos si existe una orgánica del PRI a nivel regional y Evópolis ayer también se manifestó con la participación de su secretario en nuestro programa Punto de Vista lamentando el hecho pero mirando hacia el futuro y pensando como coalición Chile Vamos no es solo la UDI renovación nacional es también el PRI es también Evópolis y por supuesto que a futuro podrían ampliar las fuerzas políticas que se vayan a sumar Vamos ahora a Chile Chico porque se realizó en esa ciudad la tercera expo rural organizada por una agrupación de chacareros y productores campesinos la gobernadora de la provincia General Carrera María Rivera Llanes destacó esta tercera versión de la expo rural Estamos culminando la tercera versión de la feria expo rural que organiza la asociación gremial de Chacareros Lago General Carrera hubo 30 expositores locales y de otros sectores de la región fue todo un éxito se vio buena buena acogida por parte del público que asistió de forma numerosa también y adquisición de los productos que es muy importante también vimos muestras de innovación en los campos surgen ideas surgen nuevos nuevos productos y con el apoyo de programas de gobierno de iniciativas desde los servicios públicos hoy día se van concretando y esto viene a complementar una importante actividad de la provincia que es el turismo que en esta época además surge con mucha fuerza hay mucha gente que nos visita y actividades como esta que además también tuvieron una muestra cultural con números artísticos con música tradicional regional nos va posicionando como a Chile Chico como un destino turístico importante dentro del sector de la provincia de la Gógenera Carrera bien pues ahí teníamos a la gobernadora María Rivera y antes de despedirnos bien breve al pasar vamos a revisar algunas noticias de nuestro medio asociado el diario El Divisadero que da cuenta por ejemplo de que la dupla integrada por Cristian Barrientos y Humberto Vidal van a representar a la región de Aysén en el campeonato nacional de rodeo que se efectúa anualmente en Rancagua la septuagésima versión se va a efectuar en pocas semanas más también a partir de hoy asumió la presidencia de la corte de apelaciones de Coyhaique la ministra Alicia Araneda Espinosa así que seguramente mañana o el lunes vamos a estar conversando con la presidenta del máximo tribunal regional y para mañana tenemos una noticia que ha generado polémica una denuncia hecha por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF en contra del actual Ceremia de Desarrollo Social Eduardo Monti por acoso laboral en contra de una funcionaria de esa repartición tenemos la versión de la ANEF tenemos la versión de la funcionaria y también tenemos la versión del denunciado del aludido el Ceremia Eduardo Monti todo esto lo vamos a revisar en nuestro informativo de mañana y también esta tarde nuestro programa Punto de Vista llegamos al término de nuestro espacio informativo como siempre les queremos agradecer su compañía dejarlos cordialmente invitados a que mañana en este mismo horario nos volvamos a reunir para conocer toda la actualidad informativa de nuestra región de Aysén un cordial saludo a los amigos que nos siguen a través de Radio 45 Sur y también por supuesto a los amigos de la Radio Paraíso en el 90.9 y de la Radio Sol Austral en el 97.7 en Chile Chico y sus alrededores amigas y amigos a todos y todas muchas gracias y muy buenas tardes con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyaique Hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva Hola que tal como están amigos